Hablando de un verano muy caluroso, que es lo que se espera, y la posibilidad de que aparezcan cortes programados de energía. Claro, lo que hizo el jefe de gabinete fue admitir que el pronóstico indica un 2025, un inicio de 2025 muy caluroso, que incrementaría la demanda eléctrica, demanda eléctrica que el país no estaría en condiciones de abastecer por la falta de inversión que hubo en el pasado. Siempre el tema del pasado presente. El punto es que nos están avisando que de todas maneras vamos a pagar el pato nosotros. Pero hasta el año pasado no hubo problemas. Cortes de energía eléctrica. Generalmente en el verano hay, lo que pasa es que quizás a nosotros nos toca, pero igual con el tema del agua, por ahí a uno no le pasa y parece que no pasa. A veces los porteños lo padecen. Sí, sí, y acá también, en la provincia también. Y acá también, ¿sabés? En el verano la cantidad de barrios que tienen... Que se quedan sin dulce. Que no tienen agua. Claro, por ahí cuando no te toca la puerta parece que no pasa, pero sí pasa. Pero pasa, pero pasa, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que dijo Guillermo Franco? Es que la Secretaría de Energía está trabajando para que esos cortes sean programados, incluso hablan de un acuerdo con el sector comercial e industrial a fin de evitar cortes masivos. Esto de que afecte en general a todos y por tiempo indeterminado. Entonces, están viendo la manera más inteligente de administrar el recurso. A todo esto también habló del tema tarifario. ¿Y qué dijo? Y que los ajustes, y cuando digo ajustes digo las subas, son necesarias estas subas porque, bueno, ya sabemos, no es política del actual gobierno nacional el tema de subsidiar nada en general, tampoco los servicios. Entonces, lo que dice, bueno, a ver, se necesita inversión, la inversión hay que pagarla. El que tiene que pagar es el que hace uso del servicio. Adiós. ¡Gracias!